buenas mi gente gente bella gente buenas que me siguen que le gustan este programa el podcast de josé manuel señores antes de arrancar con las informaciones no se olviden suscribirse a mi canal de youtube youtube y me suscribo y activar la campanita para que lleguen las notificaciones también suscríbase sí que se suscriba porque le me gusta comenta comparta haga que esto llegue a nivel mundial señores señores con las informaciones de hoy quiero llevarle un mensaje al presidente de la república luis abinader oa la primera dama raquel al baje señores eso da pena pena y pena lo que está pasando en la república dominicana como dije en mi programa anterior los atracó la delincuencia eso está a la luz del día pero ahora señores de un tiempo para acá los apagones que están arropando la república dominicana los apagones señores también que la gestión pasada el plv que estaban robando según porque yo no yo no sé de eso porque yo no tengo que ver con eso sino yo escucho yo digo lo que escucho y lo que veo en las redes ellos estaban robando pero por lo menos la luz no se iba y había agua casi en la república entera señores eso de apagones van y apagones vienen donde supuestamente 24 horas se va la luz hasta 34 veces al día y duras hasta 34 horas para llegar principalmente de noche y la calor acabando con su pobre con su pobre inquilino como dicen con esa pobre gente van a tener que volver otra vez a la era de los inversores lo que tienen lo que tienen chelito y lo que no van a tener que optar por la lámpara humeadora o por comprar velas y velones para poder alusarse porque estamos señores está insoportable los apagones porque lo que de con la gestión pasada en el gobierno pasado de que estaban robando según dicen pero luego no se iba se lleva en algunos sitios hasta que iba y la ponía 24 horas otra cosa el agua señores no hay agua por parte no hay agua por ningún lado entonces ese es el cambio que decía luis abinader señores hay gente o vamos vamos a decirlo por el 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 hay gente que reportan que su sector dura hasta 15 20 días para llegar una gota de agua entonces usted llama a corazón para que le mande un camión de agua y nunca llega que usted que llamar una compañía privada para que le vendan un camión de agua que más chiquito cuesta 1500 pesos y es que uno que se le sigue 2.000 2.500 hasta 3.000 es más grande 3.000 pesos se la llevan se le echa las internas y no lo dura no lo dura una semana porque cuando la aguja si nos rinde señores y de este cambio que estábamos hablando caballo no está de cambio que se estaba hablando que venden el caballo porque la gente votó por un cambio oye caballo no querían cambio como dice caballo no querían cambiar por eso por ese motivo fue que este hombre o este es obispo o este padre o este religioso como usted le quiera llamar por eso fue que él durante una misa dijo esta palabra escúchenme que le hago un llamado a las autoridades al señor presidente luisa binader le damos como plazo un mes si en un mes no vienen autoridades a reunirse con este pueblo este pueblo estará en permanente huelga porque no podemos permitir se dan cuenta lo que está diciendo ese señor ahí está amenazando está amenazando al gobierno que si no resuelven el problema eso en la vega que si no resuelven el problema que hay con el agua entonces se van a tirar a la calle eso lo que yo entiendo va a haber problemas que el caballo que esto tiene que en la administración pasada de que robaban según dicen que roban robar robaron robaban lo que decían pero había luz había energía eléctrica casi en el país pero 24 horas en el país entero y había agua casi en el país entero había agua postable señores podamos sobrevivir sin luz sin energía eléctrica no lo usamos y con lámparas homeadoras con inversores con planta eléctrica pero sin agua no se vive señores entonces tengo que comprar esos caminos de agua eh tengo que comprar ese caminos de agua con agua no se sabe de dónde la cogen si esa agua está contaminada si esa agua tiene parásitos si esa agua te va a causar problemas en tu cuerpo que tú no te puedas bañar ni siquiera con ella y supuestamente este gobierno habló este gobierno habló del cambio no es enfocado decir que estamos viviendo el cambio que estamos viviendo el cambio de cambio entonces ya tenemos otra golpe la delincuencia acabando con uno los apagones y la falta de agua potable señores yo estaba viendo un vídeo ahí que no se lo voy a mostrar aquí porque lo que me da es rabia señores andan como cuando usted tiene ratones trancados que han jugado uno con otro haciendo los piperos en parte de gran parte de la capital de a cinco juntos y viene un pobre ciudadano cruzando y lo mire y se manda a correr por allá le salen por allá lo atajan y se devuelven por aquí lo atajan de a cinco juntos y que no pare que un policía por parte para detener eso para hacerle frente a esa delincuencia y dónde vamos a parar ah y entonces en qué que está enfocado el cambio como dijo el caballo ahorita que no querían cambio cojan cambio no pero si no esto tiene que tener solución pero mucha solución y una solución rápida porque el país en vez de adelantar se está atrasando y no podamos permitir a esos señores pero venga acá esto sabe lo que es eso en sectores que se iba la luz quizás por ni por una hora pues quizás por diez o quince o veinte minutos pues supuestamente mantenimiento que eso era permitido aceptable eh pero ahora la luz está yendo hasta cinco veces al día y mayormente de noche se la llevan de madrugada y duran hasta tres cuatro horas para llegar y cuando le preguntan al magistrado como le digan al encargado de la de la energía de esto de del norte ah que hay un mago que no puede hacer magia y porque nosotros lo estaban haciendo la magia expliquen ustedes la gestión pasada estaba haciendo la magia entonces ellos si eran magos ellos si verdad y entonces vamos a ver si toma caeta en el asunto la gente gente vamos a ver si todo se pone una pelea y empezamos a protestar porque esto no puede seguir así en vez de echar para adelante estamos echando para atrás con este gobierno es supuesto y famoso gobierno del cambio y si es del cambio pero para atrás nos estamos atrasando es para atrás que vamos como los cangrejos en vez de ir para adelante y a mí nadie cree que nada más que enseñándose y hablando cositas bonitas negativos no estamos para eso y es el gobierno en un año que tiene es el gobierno que más pues lleva más préstamo con lo que hizo danilo en los en los 12 años que danilo duró y que lo que es el gobierno y más préstamo con lo que hizo danilo 16 años en los ocho años que este programa llega por cortesía no tengo que decirlo verdad de la jaiba fm en tunin por cortesía de wilman lópez renta cal sí señor wilman lópez renta cal con las buenas atenciones de david ureña el número de teléfono 809 973 49 12 también por pimenteles por bar en la jaiba la isabela puerto plata señores hay inconveniente para llegar a los caminos están todos buenos están afectados todos comuníquese con mi amigo david pimentel al 8 49 7 50 18 8 8 18 8 8 está bueno ese palé ljfm préstamo señores si usted está empeñado si usted necesita un chelito de urgencia llame que ahí le resuelven así que llámelo para que ellos le digan los requisitos que el crédito no es requisito pero si ellos le van a decir que usted necesita 809 7 50 3 4 5 9 llámelo 809 7 50 3 4 5 9 para que ellos le digan los requisitos que no son muchos para que usted salga de ese apuro de ese desempeño que usted tiene señores hasta la próxima y rieguen la voz no nos quedemos callados tenemos que acabar con esta sinvergonza que hay en la república dominicana con estos apagones apagones atracos delincuencia y sin agua potable nos jodimos y nosotros no actuamos hasta la próxima señores